MUNDANO Bueno, tengo el placer de estar acompañada por Sebastián Lanuce, dueño de Mundano. Bueno, Sebastián, queremos saber un poco en qué se basa este concepto de Mundano. Mundano nace con la idea de lograr básicamente un restaurante como a mí me gusta, como a mí me gustaría ingresar a un restaurante, estar, que me atiendan, o sea, y de esto como que yo soy el cliente, fuera que sea el dueño. Entonces como cliente y dueño, después atiendo a mis clientes como dueño. Entonces, por eso es que es un trato muy personal, le hago mucho hincapié en la ambientación, o sea, creo que la comida es importante, tengo una buena carta, un buen chef, genero platos ricos, interesantes, económicos y caros para el gusto de todo el mundo, pero fundamentalmente lo que más busco es la sobremesa. Y la sobremesa la logro, no con una ostra gratinada, con lo que uno quiera poner arriba, con caviar, etcétera, miles de cosas, sino simplemente con ambientación. Los árboles que tengo en la terraza, las plantas que tengo en el patio, la chimenea que tengo en el patio en invierno, eso hace que la gente se quede cuatro horas, y no dos horas comiendo y que viene el otro. Acá viene un cliente por turno y somos todos felices. ¿El objetivo en cuanto a la ambientación, podemos decir que es esto de descontracturar un poco al cliente? Exactamente, exactamente. De la persona yo creo que estamos viviendo años, yo empecé acá en Mundano hace cinco años, no había la crisis que hay hoy, pero te diría que cada vez enfatizo más en la ambientación, producto de la crisis que viene, hay que contemplarla, todos los estamos viviendo, y entonces pretendo que uno venga a Mundano, ya sea a almorzar, a tomar el té o a comer, a sacarse, por así decir, los pajaritos de la cabeza, pasarla bien, tomar un trago, sin gastar, como digo, yo mandé un mail hace poco a mis clientes, genero un cubierto ejecutivo de noche, en donde el eslogan fue simplemente, pásenla bien, sin gastar, escuchen a pianista, sin gastar, eso se puede hacer. Bueno, justamente, si yo tengo que invitar amigos, decirles, bueno, vamos esta noche a Mundano, ¿cómo los tengo que invitar? ¿qué les tengo que ofrecer? Primero, si lo querés invitar acá, lo que primero tenés que decir, vamos a pasar a un lugar lindo, romántico o no, dependerá de la pareja y las circunstancias de cada uno, pero un lugar bien atendido, donde, normalmente no me quiero jactar, pero atiendo a la gente como gente, vos acá no sos el cliente número 4 de la misa 28, sos, por tu nombre y apellido, eso es lo que yo trato de lograr. Entonces, con ese trato, con el ambiente, con la música, acompañado con la comida, etc., vas a lograr conquistar o llegar a un buen fin, digamos, con la invitación de Tony. O sea, ¿qué le podés decir a tu amigo? Vamos a un lugar distinto, vamos a un lugar donde no venden comida, venden ambientación, de paso, vamos a comer. Pero lo que más nos vamos a llevar de Mundano es el contorno, los pájaros, los árboles, las flores, los cuadros que traje de Dominicana, etc., etc. Eso es lo que más va a celebrar la noche. Bueno, Sebastián, para contarle a la gente que está todos los días aquí, entonces el lugar es atendido por sus dueños, y la verdad, un placer estar... Por sus dueños no, por su dueño. Por su dueño. Exactamente. Estar acá, compartiendo, bueno, de esta hermosa ambientación, y este día fabuloso también. Bueno, muchas gracias. Gracias.